Y en estos momentos se encuentra con nosotros en el estudio el precandidato a diputado local por el Partido Acción Nacional de el Distrito Número 28. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio y gracias a TV Sureste, como siempre, por el apoyo. Bueno, Humberto, para que nos comentes, ¿cómo surge la idea de contender a la candidatura a diputado local por Minatitlán, Veracruz? Bueno, pues mira, yo pienso que Minatitlán necesita sangre joven, necesita renovarse en muchos aspectos y ese es uno de los motivos que seguramente es lo que me acerca a este partido y a esta candidatura o precandidatura a la diputación local. Eso es lo que yo siento que realmente, agradeciendo mucho el apoyo del señor Pablo Pavón, que es el que me lleva directamente con Miguel Ángel, pues aquí toca mucho agradecer este punto. Muy bien. ¿Qué ofrece Humberto Arriaga al electorado de Minatitlán, Veracruz? Pues mucha honestidad. Yo creo que lo hemos demostrado en los casi tres años que llevamos en la Cámara. Hay mucha gente que ha sido testigo de lo que hemos hecho. Hemos trabajado, hemos pugnado por los comerciantes, siempre a sabiendas que, pues lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿no? Hay muchos diputados, no quisiera nombrar de alguna manera figuras porque no tiene caso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es visitar a la gente, ganarse el voto y regresar. No se vale ir y prometer muchas cosas y no regresar. Eso es lo que más tenemos que tener centrado todo, ¿no? Claro. ¿Consideras que en Minatitlán, Veracruz, todavía hay mucho más por hacer? Claro. Yo creo que está una ciudad bastante marginada, una ciudad que le falta mucho turismo, mucho apoyo al campo. Le hace falta, más que nada, el ponerse a trabajar. De alguna manera yo pienso que el campo es un problema que dejamos muy abandonado a todo el campo, a todos los campesinos. No le tenemos la debida atención. El turismo es otro de los casos. Tenemos un malecón ribereño que podríamos continuarlo hacia Hidalgotitlán, poco a poco, irnos y, ¿por qué no compararnos con Coatzacoalcos? Coatzacoalcos tiene una playa muy bonita, pero si nosotros nos paramos en el río, tenemos toda la vista de la refinería y podemos tener un río también, paseo ribereño, muchas cosas que podemos hacer. Sí, también es cuestión de que Minatitlán se ponga las pilas para poder continuar con estas obras, ¿no? Así es. ¿Y qué mejor con el apoyo? Yo siento que, en primer lugar, pues, apoyar el proyecto de Miguel Ángel Llunes para que él llegue a la gubernatura. Obviamente que con el apoyo del señor Pablo Pavón como presidente y un servidor como diputado, podríamos compaginar todo esto para que en un futuro pudiéramos vislumbrar algo diferente para nuestro municipio. ¿Por qué votar por Humberto Arriaga? Pues, yo creo que, como te mencionaba, tengo las muestras de afecto de la gente, tengo mucha juventud que también me apoya, agradezco mucho a esos jóvenes que siempre están pugnando por ahí por mí, se ha visto. Yo creo que han sido testigos del hecho de que me den, yo creo, esta candidatura es prueba palpable de que soy una persona joven que, pues, sí te cumple, ¿no? Más que nada, a veces, el prometer, como dicen por ahí, no empobrece, pero hay que fijarse mucho las metas y lo que estás prometiendo para que no le quedes mal a la gente. Así es. Bueno, pues, un mensaje a la ciudadanía que nos está sintonizando en esos momentos. Pues, que le abramos el paso a los jóvenes. Yo no lo digo por mí. Esto sí quisiera que quede muy claro, ¿no? No es realmente por mí lo que yo vengo a decir. Los jóvenes, yo tengo muchos a mi lado que me dicen que yo puedo hacer la puerta para abrirle esto mismo a los jóvenes, ¿no? Minatitra necesita ya de una nueva ola, de una nueva gente, de sangre nueva, como te comentaba, y, pues, si yo puedo hacer esa apertura, pues, adelante, ojalá y con el apoyo de todos, esto se pueda dar. Beto, pues, muchas gracias por habernos acompañado. Este es el espacio de todos ustedes y esperamos que en otra ocasión nos vuelvas a visitar. Yo lo sé y les agradezco, al contrario, las veces que ustedes me inviten, estoy aquí a sus órdenes. Y un saludo a todos. Muchas gracias.